¿Y tú cuántos años tienes? Adivina. Por tus ojos, 25 años. Por tu pie, 20 años. Y por tu cuerpo, 18. Vos sí que sabes conquistar a una mujer. ¡Pero que estoy sumando! ¿No es lo mismo que yo diga que deje de preparar un pan con jamón y queso? A que yo diga ¿Qué tal si te preparo un pancito con jaboncito con quesito con mantequita? ¡Uff! ¡Eso sí! Mami, pero ¿por qué hiciste eso? Cachetes, estás muy chico para tener novia. ¡No! ¿Ya? Ya no, porque mi mami me despantó. ¿Por qué? Porque está muy chiquito, Rubén. Esas cosas te preocupan. A mí me preocupa cómo se sienta. Papi, ya te dije que es por comodidad. ¿Cómo va a ser comodidad? Yo me siento así, se me aplastan los ojos. No me interesa saber que te aplastas, ¿sí? Mami, pero yo la quiero. Cachetes, no. Disfruta tu niñez y vos como padre, decide algo. A ver, campeón. Escuchame una cosa. Nunca te dejes hacer chupetones porque te espantan el ganado. ¡Rubén! ¡Pero en la verdad se te van! Un consejo sano, inteligente. Cuando juegues a la botella borracha, sentate al lado de la más linda. Así la... ¡Tampoco es ese! ¡Pero es inteligente! ¡Uy! ¿Dónde está mi chancla de cierro? Papi, ¿y cómo me bozo este chupón que tengo acá? ¿Tienes uno? ¡Sí! Mira, tu mamá en su maquillaje tiene una base... ¡Eso es mi destino! Me encantó dormir con vos. Creo que seríamos muy buenos viviendo juntos. Eso suena muy bien. Así me harías el desayuno todos los días. ¡Maldito convenido! Doctor, mire. Ese loco que viene ahí es nuevo. Ah, sí. Es el paciente nuevo. ¿Qué le pasará? Con mi experiencia como doctor, te diría que tiene un problema lumbar. ¿Vos qué decís? Yo con mi experiencia como doctor, creo que tiene la columna desviada. O le dieron un golpe. Una de dos. Bueno, esperemos que venga y le preguntamos para sacarnos la duda. Bueno. ¡Amigo! Vení, vení. Sacanos una duda, porfa. ¿Qué pasó? Mira, acá estamos con el doctor debatiendo acerca de tu problema. Él cree que tienes un problema lumbar. Yo creo que tenés la columna desviada o te dieron un golpe. ¿Qué es lo que vos tenés? Yo creí que era un pedo, pero cuando me deché, me cagué. ¡Ey, mi mate! ¡Ey, mi mate! ¡Ey! Aquí, abudido, cuate. ¿Y tú? ¿Cómo que ya están en el parque? ¿Aquí está, güey? ¿Papito? ¿Ah? No, estoy ocupado. ¿Mami? Mi amor, estoy preocupado, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque veo burroso. ¿En serio? Sí, y veía en Google Maps que eso le pasa a todos los chicos que tienen dispositivos electrónicos por mucho tiempo que salgan mucha luz. Sí, y eso puede provocar una ceguera aguda en el chico. ¡Ay, me va a dar algo! ¡Ay, me va a dar algo! Pero es que mi papi me tiene todo el tiempo con esto y nunca me saca al parque. Rubén, ¿cuándo vas a llevarla en el parque? Todo el maldito viejo en esa tablet. Se va a quedar ciego, ¿eh? ¿Se queda ciego? Te la corto. ¡Pum! Ya resolví. Ya voy para allá, chicos. Ya voy para allá, chicos. Una vez en la escuela un compañero me dio unas palmaditas en la espalda. Pero no le di mucha importancia que digamos. Entonces después de eso todos se la pasaron pateándome la cola en la escuela. Llegando a mi casa. Mami, me duele la cola. ¿Y eso, mi amor? En el colegio todos se la pasaron pateándome. Ah. Pateame. ¡Mami! Niños de ahora, cuando saquen un ocho. ¡Mami! ¡Saque un ocho! ¡Ay! Ya lo sabía, mi amor. Por eso te compré una tablet. Te compré también el iPhone 13 Pro Max. Y también compré dos boletos para viajar mañana a París. Ah, pero los niños de antes cuando sacaban un nueve. Mami, saqué un 9.9. ¿En cuál te equivocaste? Detrás de aquí. ¿Quién descubrió América? Don José de San Martín. ¡Fue Chayanne, imbécil! ¡Y cuando al fin sacabas un 10! ¡Mami! ¡Al fin! ¡Saqué un 10! ¿Y? ¡Es tu única obligación estudiar! ¿Qué pasó? ¡Estoy alto de estudiar y nunca tenés una recompensa! A ver, vení, campeón, sentate. A ver, hijo, yo todavía trabajaba. Iba con mis hermanos al colegio sobre la nieve descalzos. En la entrada del colegio teníamos que pelear con un oso polar. No, la pasé mal. Y vos que tenés todo y te quejaron. Y como ya escucharon, los jóvenes son el futuro del país. Kiko, ¿qué vas a hacer de grande? Yo voy a ser astronauta y seré el primer hombre en caminar por el sol. Pero Kiko, en el sol hace un poquito bastante calor. ¿Crees que soy estúpido? No voy a ir de día, voy de noche. Ay, pero qué tarado. Muy bien, cachetes. Ande, si yo le regalo dos gatos y después le regalo dos más y después dos más, ¿cuántos gatos tiene? ¿Siete? No, no, ¿cómo siete? Presta atención. Si yo te regalo dos gatos y después te regalo dos gatos más y después dos gatos más, ¿cuántos gatos tenés? ¿Siete? ¿Cómo que siete? Vamos a probártelo con otro ejemplo. A ver, te regalo dos manzanas y después te regalo dos y después te regalo dos más, ¿cuántas manzanas tenés? Seis. ¡Bien, bien, bien, seis! ¿Y qué pasa con los gatos? Vamos de nuevo. Si yo te regalo dos gatos y después vuelvo a darte dos gatos más y después te regalo dos gatos más, ¿cuántos gatos tenés? ¡Siete! ¿Cómo te va a dar siete? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde sacas los siete? Ah, es que yo tengo un gato en mi casa. ¡Déjala! Y es por eso que la variable X es la independiente. Oiga, señor Cachetes, ¿usted se pone a rachar la mesa también en su casa? ¿Y usted en su casa tiene que dar permiso a sus hijos para ir al baño? ¡No! ¿Y tú en tu casa le quitas el celular a tus hijos cada vez que los ves usándolos? ¿Y vos en tu casa ayudás con las tareas domésticas? ¿Eh? Porque si te va como te va en el colegio, tu casa es un tacho de basura. ¿Y tú en tu casa le pones los cuernos a tu mujer? ¿Como este fin de semana en el shopping cuando te vi con la de lengua? ¡No! ¡Me dolió hasta a mí, hermano! ¿Sabes qué? En tu casa te van a agarrar a palos cuando pierda mi batería. ¡Las menos tengo casa! ¿No como tú cuando tu mujer te pide el divorcio? ¡No! ¡No! ¡Jaquemate! Mira, mira, ¿sabes qué? ¡Seguí rachando la mesa! Tranquilo, que ¿cuándo voy a hacer? Hoy se sale. Hoy se sale. Hoy se sale. Hoy se sale. ¿A dónde vas a salir vos? A comprar. ¡A comprar! Donde amigo, ¿todo bien? ¿Qué hicieron en el cole hoy? Nah, ninguna novedad, cuate, fue un día normal. Vino J Balvin y dio un concierto en vivo en el colegio. Regalaron iPhone. El coordinador se agarró las trompanas con el de matemática. Todo tranqui. Nos regalaron un 10 a cada uno en sociales y en matemática. ¿De casualidad no fue Cristiano Ronaldo? Ah, sí. Ahí te pasa foto. ¡Ay, qué día largo hoy! ¡Pobre tío! ¿Qué le habrá pasado al tío? Permiso, señor. Sí, adelante. Para comentarle que su primo acaba de fallecer. Me acaba de llamar la familia. ¿Qué? Le cayó un rayo en el jardín. Mis máximas condolencias. Sí, sí, gracias. Ay, no me la conté. Yo la escuché decir anoche. ¡Pobre tío! Ay, no me digas que esté, nele. Bueno, no le voy a decir nada. Mi mujer vaya a pensar que estoy loco. ¡Pobre abuelita! No, nos jodamos con esto. Pero no, son ideas mías. Vamos a dormir, vamos a dormir. Permiso, señor. Para comentarle que acaba de fallecer su madre. Sí, mi mamá. Le atropelló un camión cuando se encontraba cruzando la calle, señor. Mis máximas condolencias. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre papi! ¡Ay! Ay, lluvia, no. Esto puede traer accidentes. ¡Ay, se me cayó el azar! Un gato negro. ¿De dónde viene el ataque? Ay, mi amor. No me calentás algo para comer y me pasaron cosas terribles. A vos te pasaron cosas terribles. Y a mí que el plomero se me murió en la puerta... Buenas, buenas. ¡Uh! ¿Cuánto, presidente? Bueno, hoy voy a hacerles un par de preguntas. El que me conteste bien, se puede ir. Muy bien. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¿Cuándo es el Día Internacional de la RAE? Cinco, pero por motivo de lluvia lo pasaron para el seis. Muy bien. Última pregunta para ver si te vas. ¿La Tierra es redonda? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí. ¿Y, cuate, cómo estuvo la pregunta? La primera, Cristóbal Colón. La segunda, el cinco, pero por motivo de lluvia la pasaron para el seis. Y la tercera, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí. ¡Yo hoy salgo! Muy bien. ¿Cómo te llamas? Cristóbal Colón. ¿Qué día nació usted? Un cinco, pero por motivo de lluvia se pasó para el seis. ¿Vos te pensás que yo soy idiota? Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí. ¿A mí? ¿Qué querés? Ay, qué aburrimiento, ¿no? ¿Qué tal si vamos a comprar unas cartudinas? Muy bonito, ¿no, hijo de...? No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo de mía, bebiendo, fumando y jodiendo. ¡Eh! La boquita, viejo, ¿qué se vas a responder en el examen? ¿Hacemos cada o qué? Viene tu mamá, te encuentra cantando, nos hace camote a los dos. ¡Una cancioncita! ¡Ay! Un tema ¡Primero doño! ¡Dale! Y tú te vas jugando a enamorar ¿Sabes hacer cosas malas? Sí ¿Qué clase de cosas malas? Tocar timbres y salir corriendo No, para Muchísimas gracias, papá Prometo cuidado bastante ¿Me compras otra, papá? Terminé 20 cuatras Y ahora me meten una coca ¡Eh, eh, 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 eh! Yo te pedí Coca-Life ¿Y cuál es la diferencia? Es que esta tiene azúcar Bueno, ¿la hacemos así? ¡Eh! ¡Esto tiene! Ahora sí ¡Así posí! ¡Eh, déjame la lata! ¡Esto tiene! ¡Eh, señor! ¡Eh, perdón! ¿Tiene alcohol y gel para ponerme en la cola? Eh, tengo, pero para ponerse en las manos ¡Te pregunto para ponerme en la fila, idiota! ¡Ah! Sí, tengo, tengo El siguiente ¿Se puede? Adelante Gracias Sí, dígame, ¿qué le pasa? Mire, Doc Eh, yo tengo una mujer Que está muy buena, doctor Es divina Es divina ¿Pero qué le pasa a usted? Dígame Quédese Quédese Tiene una cola, doctor Uy, así muy, muy paradita Señor, ¿pero qué le pasa a usted? Quédese Tiene unos pechos, doctor Y cuando se va al baño Se pone una camisa así transparente Y se le nota todo Y cuando sale y yo hago Acá Acá me duele, acá Sabes, mi amor Pórtate bien No debes llorar Ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta Todo lo ve Te sigue los pasos Esté donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Y observa cuando duermes Te miras al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de mí Él sabe de él No, pará De vos también sabe No, de mí no sabe Está por acá No, no Tienes pa' cosas No, no Ya no quiero Ya no quiero Mi juguete ¿Está más? Vamos a sacarnos un poquito más Esto es muy fácil Las piernas Sueltas ¿Qué la ves? ¿Alguien te lo vio? Bien, chicos ¿Alguien que me diga una cosa inútil? ¡Adiós, profe! Muy bien, Kiko ¿Alguien más? ¿Pero qué? ¿Qué? No, no 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 ¿Cuál es la segunda lengua más peligrosa del planeta? La del tigre, porque puede arrancarle la piedra a sus presas. Muy bien. ¿Y la primera cuál es? La de mi suegra. Es arranca hogares, matrimonios, terrenos... ¡Uuuuh! ¡Esa me dedica! ¡Ay! Ya no voy más. Y mi amor, ¿cómo te fue? ¿Que cómo me fue? ¡Horrible me fue! ¡Me pusieron a hacer el trabajo de la tarada esa que anda con el jefe! ¡Que porque no sabía utilizar la máquina! ¡Así de hojas tuve que llenar hoy! No, un estrés de trabajo, por suerte, mi amor. Hiciste algo para comer, porque yo todo el viaje venía pensando ¿Qué quieren comer estos chicos? ¿Qué quieren comer? La verdad que ya no puedo estar pensando en todo, mi amor. Y aparte veo, veo la casa así toda desordenada. ¡Ay! Ya no puedo con mi vida. Bueno, vos quédate tranquila. Yo no me encargo. Ay, muchas gracias, bebé. Te amo. Te amo, te amo. ¿Aló? ¿Fiesta hoy? ¡Pero de una, hermana! ¡Vamos! Sí, amiga, voy sola. Sí, sí, voy sola. Ay, pero ¿quién me voy a llevar hasta allá? ¡Ah, que me pasan a buscar! ¡Perfecto! ¡Perfecto, hermano! ¡Ah, pero es para ir en pareja! ¡Ah, vos vas conmigo! ¡Perfecto! ¡Dale, hermana, ya me baño! ¡Hola, linda! ¡Hola! 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 ¡Ay, qué onda más seco el tuyo! ¡Ya la gente no tiene ni modo! ¡Hola! ¿Este está mejor? Salgo a la calle con mi tolin, siento que la migla se me va a salir. Me cago, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos. Voy pa' la calle, me tiro un peo, la gente piensa con tiroteo. Voy pa' la... Vecina, ¿tienes wifi? Sí. ¿Y cuál es la clave? Trabajar y después lo pagas. ¿Y todos juntos separados? ¿Por qué? Estas son las llaves de la puerta de mi casa. Esta son mis escaleras. Esta es la puerta de mi apartamento. Mi heladera. Esta es mi habitación. Esta es mi cama. Acá está mi mujer descansando. Y este... Este soy yo. ¿Te sentís mal? ¿Algo te duele? Pero si no me decís, ¿cómo te voy a ayudar? Solamente decime qué te pasa, qué te duele, qué sentís. ¡No tengo nada! ¡Soy el doctor, idiota! Tenés que decirme cómo te sentís. Si no, ¿para qué pagaste una consulta? Ay, perdón, perdón, perdón. ¡Kiko! ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de quién? ¡De parte mía! ¡Gracias! ¿Qué haces, hermano, tanto tiempo? ¿Qué haces, hermano, qué contás? Nada, acá con el cachetes que se nos graduó de la primaria. ¡No! Con puro 10, ¿eh? ¿En serio? ¿Cachetes? Ah, enseñale las notas a tu tío. ¿Ah, sí? ¿Junior, mostrala tu premio a tu tío? ¡Mire, tío! Espera, espera. ¡Cachetes! Habla en francés. ¡Junior, habla en italiano! ¡Mamma mía! ¡Cachetes! ¡Bola! ¡Junior, digievoluciona! ¡Junior digievoluciona! ¡Cachetes! ¡Convertite en super saiyajín! ¡Junior, agarrá los dos pasos, cachetes! ¡Cachetes! ¡Destrosálo, Junior! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! Espérate hasta ver... ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! 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 hablando de mí en público. Y no es porque es mi hijo, pero mi cachetes es lo más bueno que hay en este mundo. Él no se mete con nadie, calladito, responsable, respetuoso. A mi hijo no lo vas a encontrar en la calle haciendo cosas malas. No, 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 no. A mi hijo lo encuentras o estudiando, o limpiando, o ayudándome con las tareas domésticas. Él nunca, nunca me deja que yo haga algo en la casa. Nunca, todos los días, pobre, se levanta y me dice, mamá, quiero trabajar. Le digo, mi amor, no estás en edad, le digo. Y como te repito, no es que yo sea su madre, pero yo lo crié y yo sé cómo crió a mis hijos. ¿Ah, pero en privado? ¡Sopenco! No puede ser tan bajo este chico. ¡Cachetes la basura! ¡Ahorita las tiros! ¡No, ahora! ¡Mami, ya me voy! ¡No, ya me conozco, ese ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Cachetes, no me lavaste los platos! ¡Ya, ahora los lavo! ¡Cachetes es para hoy! ¿Es posible que... ¡Ay, mamiando tú! ¿Qué? No escuché bien. No escuché bien. ¡Que lo hagas tú! Doctor, ¿y cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús. ¿Eso significa que me morí? No, soy Jesús, el que va al hospital. Ahora viene el doctor. A ver, Kiko, Kiko. Dígame. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, pues yo estudio química, no derecho. Ok, Kiko, vamos con otra. Sí, vamos. ¿De letrea mi naranja? ¿La fruta o el color? ¿De qué murió? ¿De una pelea? ¿Cómo sabes? Ahí dice, se pedió. Pero no dice con quién. ¡Cachetes! ¿Mami? ¿Qué pasa que no me carga la serie? Entro a Facebook, tampoco me carga nada. ¿Qué pasa? ¿Te llega el internet? ¿Qué es dado? ¿Ves? Ah. ¿Ves esa cajita negra que está ahí? Sí. Bueno, eso se llama Dauted. No hay ninguna luz prendida. Eso significa que el Dauted sea desgastado. Necesitamos uno nuevo. Ay, pero Kachete, vamos a ver que yo no sé de tecnología. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo se compra el sueño? Ay, mami, ¿pero para qué tienes un hijo? ¿Ves este Dauted de acá? Este es el deficiente. Apa, esa cosa se ve muy tecnológica, ¿eh? Dauted máxima potencia 2023. Con este te llega el internet hasta el supermercado y hasta la iglesia. Ya te paso la tarjeta para que lo compres. Dale, mi amor. ¿Van a comprar la PlayStation 5? ¿Eh? ¿Ese es el aparato con el que te vas a quedar todo el tiempo enganchado y no me vas a agarrar un libro, cachetes? Y apurate arreglando eso que mi serie no puede esperar, ¿vale? ¡Dale! ¿La dejo aquí? Señor, ¿tienes mi malito por acá? No. ¿Vienes mi malito? ¿Cómo es mi malito? Oye, ¿queriste que te iría sin despedirte? Doctor, ¿y cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús. ¿Eso significa que me morí? No, soy Jesús el que va al hospital. Ahora viene el doctor. Juancito. Diga, profe. ¿Cuál es la diferencia entre Roma y París? ¡Ah, qué fácil! Roma tiene al Coliseo Romano. ¿Y París? La Torre Eiffel. Muy bien. Jorgito, vos. ¿Cuál es la diferencia entre Brasil y Argentina? ¡Ah, qué! ¿En que Brasil tiene al Cristo Redentor? Sí. ¿Y Argentina? Al Obelisco. Muy bien. ¡No sé yo! ¡Tengo una! ¿Qué querés? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre el Perú y un anciano de 83 años? ¿Cuál? En que el Perú tiene las ruinas del macho Pichu. ¿Y el anciano? El Pichu del macho en ruinas. Cuéntenme, ¿qué hicieron en la primaria que jamás olvidarán? Ah, para, para, yo. Me escondí en el baño cuando llegaron los de la vacuna y me tuvieron que sacar a la mala. Yo les dije a los de la vacuna que se escondía uno en el baño. ¡Ah, te vas! ¡Andate! ¡Andate y no te quiero ver nunca más! ¡Andate donde te humillen, donde no te cocinen, donde no te planchen, donde no te laven! ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo? ¡No es por eso que... ¡Chico! Pase a dar la clase. ¡Chico! ¡Tiene clase libre! Cuando era vendedor, yo salía preparado para que nadie me diga que no. Y un domingo en la mañana le toco la puesta a un señor. Sí, decime. Mire, caballero, hemos traído para usted las mejores secadoras del mercado. Secan pero seco, pero duro, pero racio, pero con risas, pero en pauta, pero húmero... Mira, hermano, yo no tengo tiempo. ¡Tiempo! ¿Sabes que sí? Tengo reloj de manos, reloj de pulsera, reloj digital, esto es táctil... ¿Sabes de qué tengo ganas, flaco, de matarte? ¡Es un domingo y son las 7 de la mañana! ¡Je, je! ¡Matadme! ¡Tengo! ¡Cadif de 38! ¡Escopeta 12! ¡No, dame un revólver! ¿Cómo no? Ahí tiene. Esto no tiene balas. ¡Ah, balas! Está hablando conmigo. Tenemos balas de colores, balas de goma y balas explosivas. Ah, no, para este. Sí. También tenemos chalecos antibalas, si preferís manga corta, si preferís manga larga. ¿Todos tenemos a ese amigo al que nunca se le entiende la letra? ¿Cuate? Sí, decime. ¿Me puedes prestar tu poder, no? Es que ayer no vine. Sí, claro. Toma. Gracias, me salva la vida porque hoy hay el examen y hay que estudiar. ¡Ay, Dios! Me entiendo nada lo que dice acá. Que no puedo escribir nada feo. Entendé mi letra, ¿no? ¿Eh? ¿Entendés mi letra? No, sí, lo entiendo. Sí, sí, lo entiendo. Que escribiste con las patas, ¿o qué? ¿Qué? Bueno, para escribir con las patas no está nada mal. Gracias. ¡Cachetes! ¿Mami? ¡Mami! ¡Cachetes! ¿Qué pasa, mami? O sea, yo me puedo estar muriendo acá, boberís a la media hora y ni la vida me salvas. Ya estoy acá, mami. ¿Qué quieres? Pásame mi cartera que quiero buscar mis lentes. ¡Pero a ti qué es ahí! ¿Estás quejado? Ocho años de diseño. Te doy de comer. Te doy un techo. Te doy comida. Te doy tu ropa. Aquí tienes, mami. Gracias, mi amor. ¡Cachetes! ¿Qué? ¿Dónde están mis lentes? Mami, los tienes en el pecho. Bueno, ¿qué te haces, el canchero? ¿Todo lo sabes vos, eh? ¿Qué te pensás, que yo no lo vi? ¿Eh? ¡Anda para allá, bobo! ¡Anda para allá! ¡Sí, sí, me voy! Mucha suerte en el examen y recuerden que no pueden utilizar calculadora. Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, ¿cuánto es setenta y ocho dividido entre siete? Setenta y ocho dividido por siete es aproximadamente once coma uno cuatro dos ocho. ¡Ay, perdón! ¿Lo dije en voz alta? ¡Ay, jeje! ¡Perdón! Repasemos de vuelta. ¡Cachetes! ¿Sí, mande? ¿Cómo se dice uno en inglés? ¡One! ¡Muy bien! ¿Cómo se dice dos en inglés? ¡One, one! ¿Cómo one, one? ¿Cómo one, one? Dos en inglés es two. ¿Entonces en inglés soy yo? No, señor. ¡No! Que dos en inglés se pronuncie así. ¡Tú! Ah, ok, señor. Vamos de nuevo. Uno en inglés. ¡One! Bien. Dos. ¡Tú! Dos mil doscientos veintidós. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! ¡Ay, nuevamente, loco! Estoy cansado de decirle que no se mueva de su silla. ¡Soy un foco! A ver, Eduardo. Eduardo, bájate de ahí. Te dije mil veces que no te subas. Aprende como cachete que está estudiando para hacer alguien mejor. No como vos, que perdés el tiempo pensando que eso es un foco. Está bien. ¡Ah! Pues ya ahora cómo escribo si no hay foco. Mami, ¿me puedes dar la hora, por favor? Sí, van a ser las cinco. Sí, Pedro. ¿Qué hora es? Falta unos minutitos para las cinco. Está bien. ¡Pedotada exacta! ¿Cuál es? Las cuatro y cincuenta y ocho. Ah, van a ser las cinco. ¿Agustín? Sí. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón, profe. Excelente. Pasaste de año. ¡Bien! Fernando. ¿Qué? ¿Cristóbal Colón viajó en auto, avión o barco? ¿En barco? ¡Excelente! Pasaste de año. ¡Vamos! Vos, espero me hayas estudiado, por favor. ¡Ah, profe! Antes de hacerme la pregunta, ya póngame el diez. ¿Eso está facilito? Esa es la actitud que necesito con vos. Esa es la actitud. Vamos, una pregunta y pasas, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llaman los tres barcos en los que viajaba Cristóbal Colón? No se lo dije. No se lo dije. Muy fácil. Los tres barcos se llevaban Melchor, Gaspar y Baltazar. ¡Al piso que nos voy a saltar! ¡Al piso que nos voy a saltar! ¡Al piso! ¡Ah! 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 Bien, muchachos. Ya tengo los exámenes en la mano. Ay, no quiero dar el examen. No estudié nada. Eh, profe. Hoy es el cumpleaños de cachetes. Es verdad, profe. Hoy es el cumple. ¿Quién, yo? Decí que sí, imbécil. Bueno, bueno. Ah, sí, profe. Sí, sí, es mi cumpleaños. Hay que cantarle, profe. Se lo recontra merece. Bueno, bueno. Canten. Un, dos, tres. Que los cumpla feliz. Profe, cántele. Demuestre que sabe cantar. Que los cumplas, cachetes. Ay, chicos. De verdad, mucho gusto. Bueno, bueno. Va a cerrar la boca. El examen. Ay, no. Falta media hora para que termine su clase. Cachetes, fingí que querés ir al baño. Bueno. Ay, tuve. Me duele el estómago. Ah, sí. Seguro, ¿no? ¡Hala, mierda! ¡Qué olor! ¡Andá, te andá! ¡Estás podrido! ¡Andáte! Sí, voy. Te dije que finjas. Ay, ¿qué habrá comido este? ¡Ay, papé! Es un colegio del Estado. ¿Qué querés? ¡Dame uno! No tengo. Solamente tengo las hojas de los exámenes. ¡No importa! ¡Mi culo aguanta! Él lo dijo. Pero... Señores, buen día. ¿Ustedes qué habían pedido? Yo pedí un trago y ella la otra era... ¿Una botella entera? ¡Uy, qué abusiva! Abusa siempre que estoy con ella. También me pidió ocho hamburguesas para llevar. Hace caso si no te estrellan. ¿A quién me va a estrellar a mi hija? Nos agarramos de los pelos las dos. ¡Vení, papá! ¡Una zámpata mágica! Hola, soy el genio. Ya sabes cómo funciona, tenés tres deseos. ¡Sí! ¡Quiero tener a dos manos iguales! ¡No, a debés! ¡No, idiota! Chicos, ¿sabes cuántas anclas tiene un barco, vos? Tiene once. ¿Once, seguro? Sí. Siempre dicen, ¡Edeven anclas! ¡Ja, ja, ja! Tengo una... ¡Pep! Buenos días. Venimos a hablar de la Biblia. ¿Ha encontrado usted a Jesús? ¡Shh! ¡Décile que no estoy! ¿No? Kiko, ¿de qué murió? ¿Se acuerda que manejaba demasiado rápido su moto? Sí. ¿Y que nunca usaba casco? Sí. Pues tomó, dio una serpiente. ¡Empújame! ¡Alguien que me empuje! Mi amor, ¿qué pasó? A un señor se le quedó el auto enfrente de la casa. Anda a ayudarlo. Pero... Amor, son las 3 de la mañana y está lloviendo. Anda a ayudarlo. ¡Qué inconsciente que sos! Cuando se te malagró el autobús, ¿no te fueron a ayudar? ¿Eh? Pará con lo mismo. Hacé lo mismo. Dale. ¡Empújame! ¡Alguien que me empuje! Mira, ¿vas a ayudarlo? ¿O no te dejo dormir en toda la noche? ¡Pero está lloviendo! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Pero está lloviendo! ¿Quién es el señor que necesita que le empuje? ¡Acá en el columpio! ¡Pártate la concha! ¿Cómo quisiera tener una regenta de ping-pong? ¡Pobre! ¡Am, am, 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 am! Buena verdad. Buena verdad. ¡Ah! ¡Me la compró mi mami bien día! Esa flor que están naciendo Es eso que brillan más Todo eso se padece Se padece a mi mamá Flaco, ¿me pagas? ¿Quieres plata? ¿Buenas? Hola, sí, dígame Oiga, ¿usted es doctora? Exacto, soy doctora, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, mire, resulta que tengo inflamado el testículo izquierdo Ah, no, perdón, soy doctora en derecho Dios mío Ahora resulta que tengo que buscar un especialista para cada huevo No, no, lo que me... ¡Ya no quiero nada! ¿Mami? ¿Ya llegué? ¿Trajiste todo? Sí, el arroz La salsa El café Los fideos El foco Mis zapatillas Es imposible ¡Hasta un arterio te traje! Nunca me había hecho el mandado bien, esto no puede estar pasando Entonces, si soy el único con el quien te hablas Sí Los demás están durmiendo Pero si soy el único con el quien te besas Sí Ahora es a truchar los beses Claro, ya los beses Mata los huevos ¡Ven, hija! ¡Susdáime seis huevos! ¡Perfecto! ¡Media dosera, tengo justo! No, acá hice seis huevos Y por eso, media dosera Pero acá hice seis huevos Y media dosera son seis huevos, claro Pero si no, después de la norma no se sale la torta Sí, los huevos Hay que cocinar a vos, Kiko ¡Pero me faltan los huevos! ¡Pero es una coja! ¡Ay, no! ¡Qué le apuesto! Así te quería encontrar Como un vago de porquería que sos, maltratador Mira, cálmese, ya le dije que no soy maltratador Mamá A vos ¿Cuántas veces yo te dije que no te metas con este animal? ¡Suegrita, entiendas! ¡Cásate vos! ¿Qué está pasando acá? Mi amor, es que tu mamá no entiendes ¡Que te calles! Mami, mami, cálmate ¿Me explica, por favor, qué está pasando? Anoche escuchaba como esta porquería te estaba ahorcando toda la noche ¡Suegrita, no es lo que parezca! Para colmo, vos le decías a toda masoquista Así, papi, ¡ahórcame, ahórcame! No, mami ¿Qué te querés ir para la otra vida, vos? Se quiere venir, mami Ay, mami, ¿cómo te explico? A ver ¡Fácil, nos estábamos pegando tremendas con Rubén! ¿Estaban qué? Jugando Estábamos jugando al horcado Ay, ¿por qué no me invitaran a mí? ¡No! Mami, es que solo es un juego de a dos Bueno, yo juego con Rubén ¡Gorda! Mamá, ¿vos no tenías que ir a misa ahora? ¡Ay, sí! Ahora le digo al padre para jugar al horcado ¡Hola, jefe! ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamaste hasta ahora? ¿Pasó algo? No, nada Se le mudió el oro ¿Qué oro? Ese que tiene ahí usted ¿Cómo el oro? Es un guacamacho importado de la Amazonía brasileña ¿Sabes cuánto me costé ese loro que vos le decís? Y bueno, señor Comió carne podrida ¿Por qué no era carne podrida si te dejé el alimento balanceado importado a los Estados Unidos? No, no, yo no le di El oro se paró solo encima de los caballos muertos y empezó a comer ¿Qué caballo muerto? ¿Sus caballos? Son dos puras algres ¿Sabes cuánto premio gané con esos caballos? Es que se mudieron de cansancio ¿Pero cómo cansancio? Se lo dije en el establo Te dije que le dieras de comer nomás Es que los tuve que sacar para que giren alrededor de un bolino de agua Porque la cisterna no daba abasto ¡Cachete! ¡Tenemos dos cisternas! ¿Ah, sí? ¿Y con qué apagó el fuego? ¿Qué fuego? Se nos prendió fuego a la estancia, señor ¿Se prendió fuego a la estancia? ¿No te lo puedo creer? ¿Usted sabe? Una vela que cae, agarró las cortitas, agarró los muebles y... ¿Qué vela? ¿Para qué usas una vela si tenemos energía eléctrica? Ah, sí, muy lindo, ¿no? Un velorio conduce eléctrica ¿Qué velorio? El de su señora, señor ¿Cómo que el de mi señora? Se apareció a usted de la mañana, pensé que era un randón y le pegué tres tiros ¿No es mi señora, no? Bueno, jefe, tanto que tuvimos por un dono ¡Cachetes! ¿Qué pasa para mí? Hice compras, ponelas en su lugar ¡Cachetes! ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no lavaste? ¡Cachetes! Pásame el control ¡Cachetes! ¡Cachetes! ¡Ay, Dios mío! Ella tiene una cámara por acá donde me vigila siempre Una vez me quedé sin internet, entonces tuve que salir de mi habitación ¿Y ustedes quiénes son? Hijos, somos tu familia No puede ser que estas cosas nos tengan tan separados Desde hoy en adelante, tenemos que convivir más en familia Y no dejar que estas cosas nos dominen ¡Familia, ya pagué el internet! ¡Ah, no! O sea que te tirás tremenda reflexión para que vuelvas a lo mismo ¿Dónde quedó lo de convivir, compartir momentos, sentimientos, emociones? En Leadmatch ¿Cómo que Leadmatch? Es una aplicación donde puedes compartir todo eso que dijiste Con una comunidad de amigos segura Mira, a ver Cinco minutos más tarde Gorda, para, para Hoy vienen amigos a cenar a la casa ¿Qué? Tipos de personas leyendo en clase El que de muy rápido Quise la volver a más Quise volver a más Quise volver a tener tres ¿Qué? ¿Viste cuando la ponte? Bajame un cambio, bajame un cambio ¿Quién te gana? El que de despacito Sí Sabes que ya Llevo El que no sabe de él Ed Conjibuku Cachetes Tienes el libro al revés Ah El que habla muy bajito Y así fue como don José de San Martín independizó Leé más fuerte Ya vieja pesada El distraído Llegamos a la conclusión que la cara de Zac Efron es totalmente falsa Así lo dijo su cirujano Este no es el libro Ah, perdón El que confunde las palabras Por eso que el carbón de tu padre Dice carbón Ah Por eso que el carbón de tu padre no prendía Y tu madre era la punta La siguiente palabra es punta No te vayas a confundir Y tu madre era la punta que le faltaba al equipo de fútbol Y estas son las 10 cosas que mi mami me enseñó Me enseñó a elegir O te bañas o te bañas Me enseñó a la religión Reza para que salga esa mancha del mantel Me enseñó la idonía Seguí llorando que te voy a dar motivos para que llores de verdad ¿Me enseñó a dozonal? Porque lo digo yo y punto ¿Me enseñó la lógica? ¿A mí? ¿Qué hay de comer? Comida ¿Me enseñó a tener personalidad? O sea que si fulanito se tira de un puente vos también te tiras ¿Me enseñó prevención? Toma Llévate dos boxers por si te cagas ¿Me enseñó solidaridad? Si no levantas toda tu ropa en este momento Y me arreglas el quilombo de tu cuarto Le voy a regalar toda tu ropa a la vecina ¿Me enseñó la confianza? Pasa tranquilo que no te voy a hacer nada ¿Y me enseñó eso todo? Algún día me lo vas a agradecer Me parece que se vienen cositas en la semana, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buzo rosa Una señal Camiseta de Messi rosa Otra señal Bueno, globos ¿Qué más hay? Dígame señales, chicos Esto ¡Epa! Argentina Pasajes ¿Pasajes? ¿A dónde? ¿Se puede saber? Se va a cachete ¿A dónde se va a cachete? No sé ¿Se vienen cositas? ¿Primer mes de novios? Uy, verdad, mi amor Se me olvidó tirar la basura Voy, venga Ay, no importa, mi amor Ven y acostate La tiramos mañana ¿Sí? ¿25 años de casado? ¿Bajaste la basura? Sí ¿Cerraste la puerta con llave? Sí ¿Bajaste la persiana? Sí ¿Cerraste la llave del gas? Sí ¿Pusiste la alarma? Sí ¿Cecaste los platos después de lavarlos? Sí ¿Tendiste la ropa? Sí ¿Sacaste la naranja de la heladera Para que mañana el zumo no esté frío? Ah, eso sí se me olvidó ¿Pero es en serio, Rubén? ¿Yo tengo que estar atento a todo lo que pasa en esta casa? ¿Pero qué hija de p... ¿50 años de casado? Rubén ¡Carajo! ¿Qué querés? ¿Cerraste la llave del gas? ¡No! A ver si por fin termina todo esto ¿Pusiste la alarma? Sí, la puse Y en cuanto te me acerques ¡Explota la bomba! ¡Estás advertida! ¿Mami? ¿Qué? ¿Tengo ganas de cagar? ¿Qué dijiste? Que tengo ganas de cagar Que sea la última vez Que vos decís esa palabra en la casa, ¿ok? ¡Eso es de gente vulgar! Mira Hoy vienen a cenar los jefes de tu papá en la casa Y si a vos te dan ganas de Defecar, hacer popó o ensuciar Vos a mí me vas a decir Mamá, quiero ir a cortar las flores del jardín ¿Ok? Y yo voy a entender que vas a ir a cagar ¿Cómo vas a decir? ¡Mami! Voy a cortar las flores del jardín Muy bien Vas a venir acá a hacer quedar mal a uno Permiso Adelante ¡Qué linda la casa, doña! Muchas gracias Y cuéntame ¡Mami! Quiero ir a cortar las flores del jardín Anda, cariño Ah, mirá que es endoso y productivo que su hijo, ¿eh? Sí, él es así Siempre bien educado ¡Mami! Ya corté las flores del jardín ¿Con qué me dispecuro? Quédate ahí Sos una basura ¡Inútil! ¡No servís para nada! ¿Qué? No te sirvieron nada, ¿no? Señor, su hijo tiene depresión ¿Tiene idea de por qué? Por la play Mi amor En la mesita de noche está el cosito ese que estaba usando ayer Pásamelo, por fin Gracias Amor, esto no Esto no, esto no El cosito ese plateado que estaba usando ayer, mi amor La puta Amor, esto no El cosito ese Ese plateado que sirve para cortar Ese Mi amor, esto no Una cosita chiquita plateadita que corta Que está usando noche Rubén, Alexis, tú estás saldaña Esto te estoy pidiendo Todo mi nombre te lo sabes Pero no puedes decir un simple corta uñas ¡Corta uñas! ¿Y este qué le pasa? Ella es en Navidad Ay Dios, no sé qué hacer ¿Será que la gente se acuerda de lo que estrené el año pasado? Ay, ojalá que no, porque no tengo plata para comprarme ropa este año Lo único que puedo hacer es ponerme lo que me puse el 31 para el 24 Y lo que me puse el 24 para el 31 Sí, porque no tengo plata Ah, pero ellos No sé si tomar el 24 o el 31 O tomar desde el 24 al 31 Gordi ¿Qué me pongo? ¿Qué te pones? Las pilas, papito Porque tengo a tres vecinos de plomero detrás de mí Así que, avivate Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas más Queriendo beber De una copa vacía Cuénteme, ¿qué le pasa? Doctor, no sé, pero es un dolor que empieza desde acá, desde la cintura Sube hasta la espalda Recorre la espalda Y cuando llega el pecho Oh, me lo comprime Sube hasta acá Al cuello Me aprieta Y me hace llorar, doctor Bien Vas a desnudarte Te voy a revisar Y te voy a hacer una radiografía de pelvis ¿Qué es lo que tengo, doc? Vamos a tener que cortarte el miembro viril ¿Qué? Amputarte ¿Vos estás loco? Dame esto para acá Vení, vení, vení Le digo al otro doctor Tengo un dolor acá en la espalda Que sube hasta el pecho Y luego hasta el cuello Y me aprieta mucho Y me dice que tiene que amputar Mi colega tiene razón Hay que amputar Otro Dame la radiografía Pero es útil Efectivamente ¿Efectivamente qué? Hay que cortar Bueno, yo no recorro más Opéreme ¿Cuándo me puedo operar? Hoy mismo Ah, ropa interior Sí, ¿qué talla? 28 No, ¿cómo 28? No sos 28, sos 32 vos Amigo, toda la vida utilizo 28 ¿Por qué decís que soy 32? Sos 32 porque si no te va a agarrar un dolor En la espalda Que va al pecho Luego al cuello Es el único alumno Que se quedó para recuperar conmigo Y no ha llegado Sofe, aquí estoy Toma asiento Sí Hasta que por fin, ¿no? Ay, sofe, disculpe la trasdanza Pero hoy vengo con toda Qué bueno Me alegra eso ¿Por qué te echas saliva a la cabeza? ¿Qué tan loco? No Es que ayer mi hermano Estaba estudiando con el novio En su habitación Y yo escuché Echa de saliva para que pase ¿Y yo qué va a pasar? ¡Amor auxilio! ¿Qué pasa, gorda? Gordo, hay un monstruo debajo de la cama Ay, gorda Gordo, ya no estás muy grande para esas cosas, gorda Gordo, es en serio Creo que me quiere comer No, no, basta, 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 basta Deja de hablar tonterías, ¿sí? Yo tengo que ir a trabajar Y si te quiere comer, que te coma Chao Gordo, en serio, te estoy... ¿Viste? Te dije que iba a funcionar Y mira que le dijiste Sí, también le dije que me ibas a comer Así que, señor monstruo ¡Toma de...! ¡Kiko! Son las 8 de la mañana, papi Y vas a llegar tarde al colegio Hoy no hay, pa El profe dejó una nota ¿Qué nota? Señor padre, soy el maestro de su hijo Y no habrán clases durante dos semanas Maestro, director y diosito Ey, bro ¿Qué pasó? Ya encontré la solución Para todos tus problemas Y los cerebros de tu novia ¿Puedes? Te la voy a quitar Dame unas papas fritas Muy bien ¿Ah? ¿Cuánto grano? No sé, pesta después a la... ¡Para la salsa! ¡Shh! ¡Cállate la boca o te mato! Vine a buscar dinero ¡Buscaré contigo! Amor, ya no voy Porque los chicos me están esperando ¿Dale? Bueno Papi, pero qué guapo ¿Te ves? ¿En serio? Sí Ponte ahí para sacarte una foto Sácame una A ver, quédate ahí Pero párate bien Oye, párate bien A ver Ahí Listo Mira qué hermoso saliste ¡Esa! Qué bien me veo, eh Gracias, hijo Bueno, te veo más tarde Chao Me imagino que estarás apurado Porque Camila ya está lista, ¿no? Se murió Se murió Cuando vas a tomar Después de una ductura Morosa Expectativa Toma, hermano Guardalo Yo soy depresivo Y no la quiero llamar Ok, está bien, está bien Salud Salud De Adidas Yo te amo mucho, mi amor Nunca me voy a olvidar Que yo fui el primero en tocar ese cuerpecito Esos pechos hermosos, mi amor Hola, Rubén Don Juan, qué vergüenza ¿Está su hija por ahí? Ah, pedo, ¿ellas? ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien, bien Justo acá en la oficina por terminar mi turno ¿Y vos? Yo muy bien Feliz de la vida La verdad, ya no pienso en vos Me conseguí a un tipo Que es todo lo contrario a vos Con decirte que hasta huele bien Bueno, bien, bien Me alegro que rehagas tu vida Sí, así que por favor Te voy a pedir que no me llames más Pero si vos fuiste la que me llamaste a mí ¡Entonces no me contestes! ¡Bloqueame si querés bloqueame! El pelotudo este también es masqueroso No se vayan y le pitan las patas ¡Chau! Bueno Hola, sí, buenas tardes ¿Desbloqueame que es urgente? ¿Cuánto es del café, amigazo? ¿26 pesos, señor? ¿Qué 26 pesos? Me estás choreando un café ¿Me vas a cobrar eso? Nada de topo, señor Por este barrio no hay ninguna cafetería Esta es la única Aparte el servicio es bueno No se queje Y si quiere, nunca vuelvo más Ah, 26 pesos Está bien Cóbrate Cóbrate, mira Un peso Dos pesos Tres pesos Cuatro pesos Cinco pesos Búscalo ahí Siete pesos Veinticinco Veintiséis pesos Cóbrate, idiota ¿Cuánto era? Usted ya sabe, señor Sigue en 26, ¿no? Era Un peso ¿Cuánto es? ¡Veintiséis pesos, señor! Cóbrate, cóbrate, cóbrase ¡Cincuenta pesos! ¡Ey! Anda, cámbiame monedas Estos cincuenta ¡Cose, cose, cose! Ahí tiene su vuelto Un peso Dos pesos Tres pesos Cuatro pesos ¡Veintiséis pesos! ¡Veinticuatro pesos! Toma Dos pesos Tráeme otro café Mami Saqué ocho en el examen Podrías haberte sacado un nueve, ¿no? Mami Saqué nueve en el examen Podrías haberte sacado un diez Mami Saqué diez en el examen Es tu obligación Hola Perdón, ¿eh? Soy el mejor amigo del difunto Pasa que le quiero decir algo Escuchame una cosa, boludo Vos no te morís Porque yo te necesito Dale, dale Despertate Está bien No te vas a levantar Voy a tener que tomar decisiones, entonces Ya que vos estás bien muerto Voy a tener que volver con mi ex Porque yo no me pienso Quedar solo ¿Me entendés? Buenas noches Mira, idiota Tú no regresas con tu ex Porque tienes algo Que se llama dignidad Mmm ¿Te quedó muy rica la sopa para mí? ¿Viste? ¿Cuál es tu secreto? Que sos adoptado, hijo No, pero de la sopa, mami Ah, de la sopa Bueno, perdón De la sopa ¿Qué estoy diciendo? Hola Hola, bienvenido ¿Qué es lo que vas a pedir? Lo de siempre, por favor ¿Te conozco? No Entonces, ¿cómo voy a saber Que es lo de siempre? Es que Es que, es que, es que ¿Só boludo? Escarné el código Y así dice en el menú Es un sándwich con doble queso Ay, perdóname, perdóname, perdóname Sí, sí Me olvidé que así lo llamábamos Eh, ¿y de tomar ¿Qué vas a querer? Lo que sea para que deje de joder ¿Qué dijiste? No, no Así dice Es un jugo de naranja con miel Ah, perdón, perdón Ahora te traigo, ¿eh? No te preocupes Nadie avanza, ¿no, hijo? Si no avanza más Siete horas en esta fila para el van Por suerte encontré una banqueta Pero traigo el culo dormido Eh, ya me di cuenta Lo escuché roncar como seis veces Y ahí se le cayeron todas las hojas Ay, te cuento cuántas se le mojó el cole Bye, Kiko, me estoy quedando sin batería ¿Sabes cuántas veces me quedé a dado del enchufe Para conversar contigo? Mañana me cuentas Bye Mami, se me quemó un huevo Ya te he dicho que no andes cocinando desnudo, Kiko Es peligroso No Sesenta y siete Sesenta y ocho Sesenta y nueve Y Mami ¿Qué pasó? ¿Qué sigue después del sesenta y nueve? Lavarse la boca Lavarse la boca ¿Qué sé? Documentos ¿Y documentos? Sí, la licencia No, pues acá no se parece usted en nada Acá tiene un ligero parecido Pero no, no me sirve Ahora sí Acá saliste igualito, igualito Qué gusto tratar con gente documentada Cuídate Mi amor Mira Vendí tres calzones y un colchón Y me gané Seiscientos pesos Yo sin calzones Y con un colchón Me gané cuatro mil Que bueno ¿Cómo que te ganaste cuatro mil pesos? Hola ¿En qué? ¿Podemos ayudarle? Nosotros estamos aquí para atenderlo Y quitarle cualquier tipo De tic nervioso Que usted padezca Sí, mire Justo yo Vine por un tic nervioso Que me está perjudicando Cada vez que intento hablar fluido Me sale eso Y no lo puedo controlar Me da mucha vergüenza Sobre todo con las personas que no conozco Porque la persona Que conozco Ya me conoce Perfecto Lo único que el doctor No soy yo Sino que está ahí en el En el consultorio Pase Con permiso Doctor Ya le contesto el problema A su secretario Y vengo a que me cure El problema ¿Cómo no? Ahora lo operamos Subas esa camilla Y le curamos el problema Doctor Pero no me va a doler Nah, ni se preocupe Secretario Voy ¿Y? ¿Te quitaron la cosa esa? No ¿Cuerpo del señor? Que no sigas caminando más ¿Cuerpo del señor? Ah, sí Gracias ¿Cuerpo del ¿Cuerpo del señor? ¿Cuerpo del señor? ¿Cuerpo? ¿Cuerpo del señor? ¡Padre! ¿Cuerpo del señor? ¡Padre! ¡Padre! ¿Cómo vamos? ¿De qué? No se haga, padre A un señor se le cayó 2000 pesos Yo lo vi Usted hizo con el pie así Yo desde mi banqueta le dije Padre Lo estoy viendo Mitá a mitad Y usted me hizo ¿Y qué querías? ¿Que en plena misa Te hiciera así? Amigo, contame ¿Qué te querés tatuar? Lo que pasa es que Es que No sé Y bueno, amigo Si no sabés vos ¿Cómo querés que sepa yo? Es que lo que pasa es que Si me tatúo algo Tiene que gustarme Para toda la vida Ah, ya sé Qué te voy a hacer Te va a encantar ¿Seguro? Listo, amigo Quedó ¿Ya? ¿Puedo fin? Anda a mirarte al espejo A ver qué te parece ¿Sí? Amigo Era justo lo que quería ¿Me hace esta coca? Los doctores En 1990 Muy bien Pégate el micrófono Y canta Bueno, yo creo que más o menos está Se desafinaste un poquito Pero A nada Pero doctores En 2022 A ver ¿Qué nos tienes preparados? Nunca me han disparado Pero siempre me han golpeado En el cuello Con una palanca Fíjate en la letra Fíjate en la letra Te llevaré a la carnicería Para que chupes una chuleta de cerdo Aunque sé que te gusta el jamón ¡Excelente! Vas a ganar el Grammy Tus entradas ya se vendieron Vas a llenar estadios Mal escrito Horror de ortografía Me sube la luz Esta luz no me da bien Bomba Hoy cantas una canción No te cantes ¿Él cree que es el conductor? ¿Qué le pasa? No me grabes ahora No me grabes, hermano No me grabes ¿Mami? ¿Qué? Mami, me hice caca Ya se cagó el mancore Hay que lavarlo Deja de estar cagándote Porque yo no te voy a lavar A cada rato ¿Entendés? Vení Pasá Sentate ahí Y ojo con cagarte otra vez Sí, mami ¡Mami! Me volví a hacer caca Y te volviste a cagar Ahora tengo que lavarte otra vez Pasá ¡Ey! Vení, vení, vení Vos te vas a sentar en ese sillón Al lado de la cocina Vení Sentate ahí Junto a la heladera Yo voy a estar en la cocina Sí, mami ¿Vos te haces de nuevo caca? No la contás ¿Eh? Buenas ¿Sí, buenas? Señora, vi la puerta abierta Y le quería venir a hablar de la Biblia No, señor Discúlpeme Pero yo no tengo tiempo para esas cosas Señora, no sea así Usted tiene que lavar al señor ¿Te volviste a cagar? ¿Qué busca, Kiko? Estoy buscando a mi gato ¿Usted lo ha visto? Tiene cuatro patas Y dos ojos Sí, sí, ese es ¿Dónde está? Mírate, escuchaste los tiros de noche Fue Carlos, el hijo de Juana ¿Tía? ¿Sobrino? ¿Y la novia? ¿Y su hijo preso, tía? No, pero ¿Y su hija embarazada a los 14? ¿Pero? ¿Y su marido que se fue con otra? ¿Hola? Estoy en tu casa ¿Ah? ¿Bueno? ¿Allo? ¿Por qué me colgaste? ¿Quién te dio permiso? Pero si estás en mi casa Venga, venme Estoy en el clóset ¿Ah? ¿Eres gay? No, 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 no soy gay No, no, no te preocupes Mi primo también es ¡Que no soy gay! Te lo digo literalmente Estoy en el clóset Espera ¿Quién eres? Vení y averígualo ¿Y dónde estás? ¡Eso pelotudo! Te acabo de decir dónde estoy ¡Ah! ¿Es verdad? ¡Hola, princesa! ¿Cómo estás? Aquí, muriendo por verte A ver, muérete No, yo me refiero a... ¿Encima de feo o mentiroso? Es que me gustas mucho ¿Mucho? ¡Sí, mucho! ¿Pero cuánto mucho? Lo que tardas en contestarme los mensajes ¡Ay, te gusta una bucha! A ver, vamos a aprender al mismo tiempo ¡Sí! Dos por una ¡Dos! ¿Qué dijiste? ¡Dos! ¡Dos por uno! ¡Dos! ¡Vos! Que estás en la universidad Está más grande ¡Dos por uno! ¡Dos! ¡Ay, mi amor, disculpado! ¡Luna! ¡Perfecto! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Está buenísimo! Ahora, algo que le quiero preguntar Hace mucho tiempo ¿Sí? ¿Por qué siempre que viene usted Me pide tres vasos de cerveza Y se las toma de un tirón? ¡Ah, claro! Usted lo entiende Mire, ahí le explico Nosotros somos tres hermanos ¿Eh? Y yo con mis hermanos Tomábamos una cerveza cada uno Sí Pero ahora mis hermanos Se fueron a vivir al extranjero Pero me quedó todavía la tradición Y es por eso que siempre Te pido tres cervezas ¡Ah! Por eso, eh ¡Claro! Hay que mantener siempre La tradición familiar ¡No, claro! Sí, espérame, eh ¡Hola, doctor! ¿Cómo está? No me diga eso, doctor No puede ser Bueno, lo llamo más tarde, doctor Llévese esta, por favor Maestro, perdón Pero no pude evitar escuchar ¿Pasó algo con sus hermanos? No, fue mi doctor de cabecera Me acaba de decir Que no puedo tomar más ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo no puedo tomar más Mis hermanos que hagan lo que quieran Amor, yo ya voy al trabajo No quiero que me salgas a la calle Yo llego ¿Te encuentro en la calle? Te reviento ¡Ay, mami! ¿Qué voy a estar saliendo a la calle? Si lo único que quiero es dormir Bueno, bueno Yo ya te dije Chao Libre soy Libre soy El viento Padre nuestro Que estás en el cielo ¿Quién es? Abran No hasta que me digas quién eres Abran No, lo siento Pero no te voy a decir Hasta que me digas tu nombre ¡Ay, Dios, Abran! Inútil Ey, vamos, vamos Ya te vi el reloj Dame el reloj Dame el reloj Dame el reloj Dame el reloj y disparo Bueno, matame Pero ¿sabes qué? Vos vas a tener el problema con Dios Porque yo soy monja Y yo me casé con Dios Luego te vas a arrepentir Porque Dios te va a castigar Y ¿sabes una cosa? Este reloj me lo compré allá En la ciudad del Vaticano ¿Sabes cuánto me costó? Mil dólares me costó Y no te lo vas a llevar así de fácil, eh? Yo sé que tengo que colaborar con vos Y con la gente que necesita Pero no No te lo vas a llevar fácil Dame algo Dame 500 pesos Tengo, tengo 200 pesos nomás Bueno, bueno, está bien, está bien Toma, toma Llévatelo antes que me arrepientas Mami ¿Cómo que ese dedo te costó mil dólares Y yo doyendo de vista Que tú vendes y estás 100 pesos? Eso se llama aprovechar la crisis Me gané 100 más Doctor Ay, pero doctor, por favor No me ponga esa cara ¿Cómo está mi señora? Lamentablemente, a partir de ahora Le va a tener que dar de comer a usted Ay, no, por favor ¿La va a tener que acompañar al baño a usted? Ay, no, doctor La va a tener que lavar a usted Higienizar a usted Cuando quiera hacer sus necesidades También acompañarla Limpiarle Si quiere meterse al baño Del cuerpo completo También acompañarla Todo usted Ay, no, 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 doctor Te asustaste, eh Mentira, no me jodas Se murió Ah, ¿qué? ¿Qué haces, hermano? Malito Llegó el sábado ¿Qué onda? ¿Vamos a tomar? ¿Cómo que a tomar otra vez, hermano? ¿Pero a usted ¿Qué les está pasando? Loco Hagan algo productivo Llámame para No sé, para trabajar Para estudiar Para hacer algún deporte Siempre lo mismo con ustedes ¿Qué clase de amistad son ustedes? Ahora voy Chao Te espero, pa ¿Eh? ¿Esa no es tu suegra? Ah, sí, mira Ades, ades ella No, 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 esas no Esas no Luis, son las cuatro en la mañana, carajo Ya lo sé, ma Yo también tengo labra en el celu Oiga, usted ¿Ha visto un tipo doblar la esquina? No Yo cuando llegué de esquina Ya estaba, ¿verdad? ¿Qué le pasa a este tarado? Se cree pescador En el medio de la calle Voy a llamar a la policía Hola, policía Acá hay un loco Que se cree que está pescando en la calle Está alterando el orden público Por favor, lo puede venir a buscar Maestro, es ese, ¿no? Ahora me lo llevo Ahora me le hundo acá Y salgo nadando del otro lado Pase Pensé que eras mi mejor amigo ¡Sí lo soy! ¿Dónde estabas cuando subí una foto mía Y solo tuve tres likes? ¡Creando tres cuentas falsas Para darle like a tu foto! Escúcheme, señor Le está quedando poco tiempo en el programa ¿Qué programa? En su programa Porque ahora va a ser la quicada Unas palabras para despedirse Está despedido La feria del orto que pongo al pedo No viene nadie ¡Ay! ¿Buenas? Hola ¿La parada del 24? ¡En el orto! ¡Pelotudo! Tomate el palo Tomate el palo Pero ¡TOMATE EL PALO SI NO ME VAS A COMPRAR! Hola, ¿cuánto está la ca... Y allá en el orto está el 24 No, el pantalón ese cuánto estaba ¿Quieres viajar a Qatar para vivir la pasión con Bizarra? ¿Ah? Fíjate en este video que te lo cuento ¿Ah? ¿Y todo el mundo puede participar? ¿Sí? ¿Escúchaste bien? México, Argentina, Brasil, España Lo único que tienes que hacer Es subir un video a Instagram Cambiándole la letra de la sesión 52 Y que se convierta en un himno de cancha Así como yo hice con... Mbappé ¿Qué diabésil me salió? Mbappé Debo completar el álbum Ganar de a mi amigo Cambió todas las figures Por tener adiós Una vez que tengas tu video Sube al feed de tu Instagram Aroba a Groban A Bizarra Y usas hashtag GrobanBizarra Y rápido Cuatro que tienes tiempo Hasta el 17 de noviembre 12 horas Argentina Recuerda tener tu perfil público Los videos más baiteados Pasan a la final De un curado de digital Y enviar a Qatar Mundial Jejeje Hijo, alcanzame ese tornillo Que se cayó al lado tuyo, porfa ¿Qué? Ese tornillo que se cayó al lado tuyo Alcánzámelo ¿Qué? Que me alcances ese tornillo Que se cayó al lado tuyo ¿Qué? Que me alcances A ese tornillo Que se cayó al lado tuyo Ah, habla bien Que te alcances este tornillo Que se te cayó al lado mío Sí, ese Bueno, vecina Sí, vecina, dígame ¿Su hijo está? No, no está Acaba de salir Bueno, la próxima que salga Dígale que lleve sus pies ¿Qué querés? ¡Guau! Genio Hoy deseo tener Genios y limitados Ya te dije que ese deseo No se puede cumplir En contra de las normas Ah, no se puede Bueno, quiero tener Deseos y limitados No, tampoco se puede cumplir Ah, no se puede Quiero un paraguas Eso, genio Ahora métete este paraguas Por ahí ¿Qué? ¿Listo? ¿Listo? Ahora quiero deseos y limitados Si no te pido Que hagas Concedido, concedido Concedido Camino, mi amor Y porque no le leí la mente Completamente concuerdo con vos Mi amor Te pido mil disculpas Yo mañana voy a los X-Men Y le pregunto a profesor Javier A ver cómo puedo leer tu mente Sin que vos me lo pidas Oh, mero Mira, cha-cha Anoche comí pescado La raspa la tengo aquí El gato de mi vecina Se viene detrás de mí Mami ¿Qué? ¿Mañana me puedes dejar De ir al cine con mis amigos? ¿Al cine? ¿Y a qué vas a ir? No sé A montar caballo quizá Kikú Ay, chaval Así que sí que te cuesta Vamos a conversar con el maliquí Vamos a preguntarle No sé que la... No, que no, Kikú No me gusta hablar con el maliquí ¿Y por qué? Porque no me gusta la gente falsa Tú, anoníate Antes de matarte a ti Voy a matar a todas las personas Que quieres Pero yo te quiero a vos Ay, Dios No me esperaba esa jugada Este tipo es muy listo Ay, pero tengo que cumplir mi palabra Ay Al menos me voy a morir siendo querido Mi madre siempre me decía Que soy un psicópata Que no sirvo para nada Y que soy un tonto Kiko ¿Sí? No me ha llegado ninguna tarea suya, eh Ni le va a llegar Mejor duérmase Hasta mañana ¿Hola? ¿Hola? Sí, decime ¿Me puedes dar una caja de condones? Alguien la pasará bien esta noche Toma Muchas gracias Ah, pero en la noche Papi Te presento a mi novio Iremos a cenar esta noche Oiga, mucho gusto Igualmente ¡Ay, no! ¿Cuáles? Yo de chico Eres el más feo del jardín Mmm, pero ¿cómo cambia la vida? Ahora soy el más feo del colegio If you're f***ing happy Any motherf***ing no Pero tu novia es 60 noventas de mierda Sí, ya sé, ya sé Pero en la luna de mierda, como estábamos en el departamento Se sacó la peluca y la tiró al sofá Ay, ¿eso qué te preocupa? Todas las mujeres usan extensiones No, es que no eran extensiones Su cabeza pareció un desodorante de bolita ¿Era calma? Sí Luego se quitó un ojo y lo tiró al sofá ¿Es tuesta? Sí Luego se quitó la dentadura y la tiró al sofá ¿Qué muevas? Sí Se quitó un pecho y lo tiró al sofá Se destornilló un brazo y lo tiró al sofá Se destornilló la pierna y la tiró al sofá ¿Y tú qué hiciste? No fui al sofá Sí, estaba la mayor parte ahí